El equipo de expedición ha fotografiado Venezuela y la ha llevado tal como es a todo el mundo. Nuestro país es grande, es rico, la naturaleza más verde y más profunda que nunca. Nuestros ciudadanos son grandes, son profundos, con muchísimas ganas de futuro. Yo creo que hoy, cuando el recurso más importante que tenemos es el amor, debemos querer muchísimo más a nuestro país. El equipo de expedición con amor a la pequeña Venecia. El equipo de expedición con amor a la pequeña Venecia.